¿Cuál es el número deseado de criaturas? ¿Qué quisieran tener las personas y cuál es la que tiene? Y hasta qué punto, si les preguntásemos a la gente por cualquier otra cosa de su vida, probablemente no coincidísse tampoco, y hasta qué punto podemos usar ese indicador como medida de un posible incremento de la fecundidad. Digo, no sé por qué, es un indicador que aparece, hace tres años creo que tuvimos la oportunidad de oírle a Teresa Castro también en otras jornadas organizadas por el Eustat y también apareció. Y yo tengo dudas sobre qué podemos leer a través de ese indicador. Quería saber tu opinión. Sí, es una buena pregunta porque cuando preguntas sobre un deseo, digamos, hay... Aquí el cálculo a veces se puede hacer de manera un poco más sutil que pedir en absoluto, en un futuro, digamos, invaculado, sin restricciones, ¿cuántos tendrías? La pregunta que se ha usado para calcular es una pregunta un poco más sutil, es... ¿Usted tendría en el futuro muy próximo un hijo más? O sea, que no es un número absoluto, quiero tres, quiero cuatro... ¿Usted tendría uno más, o sea, que sea más cercano, digamos, en cuestiones de lo que es posible, no? Mis circunstancias hacen que este deseo me parece bastante más probable de conseguir o de realizar, ¿no? Entonces, esos números que hemos visto que eran 2,4 es como una especie de... como una tabla de la mano, digamos, que vas mirando si yo tengo dos, quiero tener un tercero, vas construyendo una medida que es como una especie de suma, digamos, y es bastante más probable porque no es un futuro muy lejano, sino que es un futuro más cercano, digamos, ¿no? Así que, obviamente, hay que tener en cuenta para que se realice un deseo, digamos, de cosas materiales que a veces escapan un poco del control de las personas, ¿no? Pero es un deseo bastante próximo, en los tres o cuatro o cinco años que vienen, me gustaría tener uno más, ¿no? Muy bien, ¿está para Luis? Creo que... Luis y yo... Sí, yo quería un poco conocer la opinión de los ponentes respecto a los orígenes o su interpretación de la distinta evolución de la fecundidad en el País Vasco y el resto del Estado, el resto de España, entre el final del periodo de boom económico y la situación actual, donde se observa, pues, que, por ejemplo, si comparamos, por ejemplo, Euskadi y Cataluña, un 0,5 puntos de mejora diferencial de la fecundidad, por ejemplo, entre el País Vasco y Cataluña, en el caso de la población extranjera, de madres extranjeras, el número de hijos por mujer, pero también, en el caso de la población de las mujeres nacionales, donde se ve una mejora diferencial de 0,14 puntos, donde vemos que, por ejemplo, Álava se sitúa entre las cuatro provincias con mayor fecundidad en España, junto con Girona, Murcia y Almería, pero es la única de esas cuatro que en el periodo 2008-2016 ve un incremento de la fecundidad. ¿Cuál es su interpretación de este tema? ¿Podéis empezar? Bueno, aquí hay como dos aspectos, ¿no?, de tu pregunta, efectos de la recesión, también, del boom o de la recesión, y diferencias, digamos, por nacionalidad, ¿no?, en los componentes. Me parece que tú te haces referencia al periodo reciente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay como dos componentes, digamos, de efectos de la crisis a generar, sobre todo, los comportamientos, parece ser que es realmente un pensamiento aún mayor, ¿no? La característica principal de la evolución de la fecundidad en España es que se retrasa la edad de tener hijos, pero la crisis ha tenido un efecto de aún más, ¿no?, ha tenido un ronglón más. Si miramos la evolución de la edad del primer hijo, por ejemplo, parecía que en los años 2000 había un cierto estancamiento, así que no había tanto retraso, que es decir, el retraso era cada vez menor, pero la crisis lo que ha hecho es volver a hacer crecer la edad. O sea, que la gente en general puede cerrar a los hijos y hacer aumentar la edad. Y la fecundidad va bajando en los años, ¿no?, en 2014-15, porque básicamente la gente espera, digamos, espera una vuelta, una mejor situación, ¿no? Pero ese es el efecto de la crisis, ¿no?, un pensamiento de la venida de los hijos. Pero lo que tú te haces referenciar también es el tema de la composición, ¿no? No, no, yo me refiero fundamentalmente a cuál es la interpretación que pueden tener respecto a la evolución diferente que se da en Euskadi, donde hay un aumento de la fecundidad, muy notable en el caso de la población extranjera, de mujeres extranjeras, donde en este momento están en 2,3 hijos por mujer, pero también en la población nacional, donde, bueno, pues hay un aumento significativo en contraste con la caída que se produce en el resto de España. ¿Cuál es, digamos, la interpretación? Sí, mira, Joaquín Recaño, también te ha bajado temas de fecundidad, pero a nivel territorial. Presentamos una cosa en el Congreso Europeo de Población, donde se vio que hay un efecto muy interesante sobre el tema de la fecundidad, que está asociado, por ejemplo, a mayores tasas de estabilidad laboral que se dan en el País Vasco con respecto a otras comunidades. Pero también hay una cosa que acabo de mencionar, que ha habido un aumento, un incremento de la población africana, que puede tener un efecto, porque no tenemos el efecto de descomposición de ese incremento de la fecundidad. Si lo tuviéramos, pero a mí me parece que ese incremento tendría que ver con la llegada, no masiva, porque además hay que tener en cuenta que luego el efecto sobre el conjunto del índice sintético, el efecto de la población extranjera es mínimo. O sea, cuando tú separas las dos poblaciones, te sale un índice sintético de 2,5, pero luego el efecto, ¿cuánto era, Daniel? Ni el 5%, ¿no? Del conjunto del incremento global. Entonces, uno de los factores sería que el eje Valle del Ebro-Litoral ha resistido mejor el envite y ha recuperado antes. Por lo tanto, tiene un efecto importante. Aquellos nacimientos que se retrasaron en el periodo más álgido de la crisis han podido, y digo interpretación, han podido recuperarse ahora. Llevamos ya dos años de recuperación en términos de crecimiento económico y eso podría dar lugar a una, digamos, recuperación del tiempo perdido. Pero ya te digo, en un análisis que hemos hecho a escala espacial, se ve que en los lugares donde hay una mayor estabilidad, o sea, donde el número de contratos o personas que trabajan son asalariados fijos, tienen una mejor resistencia y un mayor incremento de la fecundidad una vez pasada la crisis. Bueno, yo que soy de otro sector, me parece muy interesante. Uso la estadística vuestra para mis denominadores. Pero sí que estoy interesada, me gustaría preguntar, hacer dos preguntas. Una, Enrique y Mariví, que es que a mí me parece que estamos hablando de un mercado laboral que tenemos que poner uno a uno, no he entendido muy bien, pero yo todo lo que leo de futuro laboral es que va a haber un 30% de la población mundial, por lo menos, que no va a trabajar nunca por la robótica, por las nuevas tecnologías, porque hay una sustitución brutal y esto se está dando a pasos acelerados. Entonces, no sé, cuando hablamos de eso, de qué estamos hablando. Y luego otra cosa que le quería preguntar a Joaquín, yo lo que veo, y sobre todo, bueno, no sé, mis hijos y los hijos de muchas personas, están por el mundo, o sea, se han ido. Entonces, a mí eso sí me preocupa, porque estamos perdiendo, es como una hemorragia cerebral lo que está pasando en este país. Gracias a los grandes sueldos que tienen, a las mejores condiciones laborales, lo digo por España, pero también aquí pasa lo mismo. Enrique, primero lo corresponde yo. Bueno, en relación con la parte primera, no es que nosotros digamos va a pasar esto, va a pasar lo otro, no va a pasar lo demás allá. Hemos hecho algunas consideraciones, ya dije que era básicamente para orientar la estimación del volumen de las inmigraciones, que, bueno, pues, todos pensamos que tienen una relación más o menos estrecha con la evolución del mercado de trabajo, podemos pensarlo, seguramente habrá estudios y modelos económicos que digan eso y crean unas ecuaciones muy bonitas, pero luego en la práctica, trasladarlo eso a unos datos, pues, no es tan claro. Entonces, realmente no sé si el ratio que fijamos de un ocupado, digamos, por un no ocupado, tiene algún sentido. Simplemente era redondo, tampoco va mucho más allá. Creo recordar que empezamos con 0,8, ¿no? Bueno, que habíamos puesto otro límite en otro momento. Pero da la idea de cuál podría ser, por así decir, el peso que soporta el ocupado o la carga que soporta el ocupado para atender las necesidades de los no ocupados, por así decir. No va más allá. ¿Eso significa que esa población será necesaria? Personalmente tengo dudas, pero eso es otra cuestión. Es decir, depende, depende de si ese uno produce mucho o produce poco, ¿vale? Si produce mucho, probablemente puede mantener a uno, a dos o a tres, y si produce poco, no. Esa es mi idea. Sí, yo voy a vincular las dos preguntas. El inmigrante produciera mucho si el mercado de trabajo se adapta a un nivel de productividad alto que no se da en ciertos sectores de la economía española y por eso hijos se van a otros sitios que están mejor pagados porque los mercados, o sea, hay una vinculación entre una cosa y otra. O sea, el mercado español es incapaz de absorber el número de licenciados que se producen en España. Es así. Es así. O sea, no hay... O los... Claro, para crear una frustración a un joven que quiere trabajar en cierto sector y que se queda aquí, bueno, yo le recomiendo que se vaya una temporada al extranjero, que adquiera experiencia, mejore el inglés y que vuelva que será mucho más competitivo. Pero en todo caso, nuestro sistema es incapaz de absorber el número de licenciados. Y me estoy echando piedras porque soy profesor en la universidad. Pero es así. O sea, o hay un cambio y además nuestra... La productividad de la economía española es muy baja en términos, entonces, agregados. Yo creo que en estos momentos ambos están vinculados porque la inmigración que nos está llegando es fundamental tener inmigración un poco cualificada. O sea, con bajo nivel de productividad cuyas cotizaciones si queremos que nos paguen las pensiones entonces van a ser bajas si seguimos con el sistema de reparto. La otra cuestión y ya es la última... Es que en estos momentos la inmigración exterior está bajando y se está produciendo retorno. Pero claro, habrá quien no retorne porque uno de los temas interesantes también es que la economía española es una economía internacionalizada. Lo que no podemos pensar es que eres como los italianos que queremos que nuestros hijos estudien, etc. porque se queden en casa. Bueno, la economía española es una de las más importantes del mundo. Por lo tanto, hay que salir también. Pero en estos momentos ya te digo que está bajando las salidas. en relación a lo que es el comentario sobre la inmigración. Yo soy un poco más escéptico porque si uno mira realmente las salidas de jóvenes de España al extranjero no son muchas. Otra cosa es cómo son esos jóvenes y qué tratamiento hay en los medios de información. Pero si coges salidas puras contabilizadas no son muchas. Si las comparas con otros países europeos no tiene nada que ver. Otra cosa es que a lo mejor en otros países europeos salen voluntariamente para formarse y aquí salen obligatoriamente. Pero creo que a veces hay que matizar los datos y realmente no son muchas. Con una alumna quería hacer una especie de trabajo de máster que era la generación perdida en España. Calcula ver que una manera de ver que es una generación perdida es en comparación con otros países que salen que las tasas de la propensión a emigrar es mucho más alta. Pues ese indicador no servía. Yo creo que hay que matizarlo. A veces la visión que se transmite desde la prensa es muy... Realmente en números absolutos no es mucho. Te voy a dar datos. Del País Vasco en el periodo 2008-2015 salieron 105.000 personas al exterior de los cuales solo 16.000 eran españoles nacidos en España. ¿Cuántos eran jóvenes? O sea, es que realmente es un magnitud. Es... Creo que había otra. Vamos a dar la palabra un poco en orden. Esperanza, creo que tenías tu... Sí. Sí. Yo quería apoyar un poco la idea anterior sobre el nivel deseado de fecundidad. Creo que no solamente tendría que ser con una pregunta sugerida, sino realmente estudiando por qué el nivel deseado de fecundidad se diferencia del índice sintético de fecundidad. Incluso dando la palabra a las parejas porque realmente se pregunta a las mujeres pero quizá también ese nivel deseado de fecundidad pueda ser influido por la situación de pareja, si es matrimonio o no es matrimonio, la situación económica, estudiarlo un poquito más en profundidad. A mí me parece importante para luego poder tomar unas medidas adecuadas porque vas a preguntar a las personas en esa propia desviación. Luego, si tenía otra idea sobre lo que has puesto a mal, me ha parecido superinteresante que la esperanza de vida según el nivel educativo pero casualidad este domingo ha aparecido en el periódico el PIB por barrios en Bilbao y daba claramente que el nivel educativo no solamente el nivel educativo sino el poder económico, o sea, los barrios que tenían mayor PIB automáticamente la esperanza de vida era mayor en hombres y en mujeres. O sea, que quizá solamente el nivel educativo a no ser que en el caso de que nos has expuesto el nivel educativo quieras equipáralo también a poder económico que es decir, nivel educativo más bajo, poder económico más bajo, no lo sé si esas variables las quieres relacionar también. Y por último, sí que quería hacer una mención a lo que nos has puesto Joaquín que me ha parecido sorprendente pero bueno, que se sabía que las mujeres, yo pensaba que mujeres y hombres en Vitoria en concreto van por un tema de salud. O sea, toda la concentración rural de Álava va a Vitoria por la asistencia médica. Pero claro, cuando he visto en el propio gráfico que nos has mostrado que la línea amarilla del gráfico de Barras subía ascendente bueno, hasta arriba y dice, bueno, esta es la demostración clara que realmente es así, o sea, que las personas mayores se están desplazando claramente hacia la zona por asistencia. En este caso yo sabía que por asistencia quizá hay otros motivos, no lo sé. a ver Esperanza primero creo que a Daniel, ¿no? A Daniel. A Daniel. Sí, obviamente los, digamos, la distancia entre deseos y lo que hace la gente es, hay muchos factores que explican, Pero una característica un poco de esa visión de largo plazo que estaba, digamos, construida es que el deseo de fecundidad se mantiene muy estable si hay maneras de verlo de manera indirecta para la gente en el siglo XIX en el principio del siglo XX y comparando con la gente de hoy los deseos casi se han mantenido igual, o sea, que siempre estamos eso en dos y medio de media un poco más de dos y lo que ha cambiado realmente es la, brutalmente es el nivel actual de esa caída a partir de los años 80 con lo cual antes no había casi distancia entre, o muy poca entre los deseos y la realidad y ahora se está distanciando mucho y luego si entramos en esta distancia entre deseos y lo que se tiene claro, hay muchos factores pero es una, porque la decisión de tener hijos te lo he dicho muy bien es un final de una cadena de decisión primero tienes que encontrar una pareja un trabajo una cosa pero lo que lo que caracteriza la situación de España es esta cadena es tan larga tan larga que acaban ya demasiado tarde se ha largado tanto la cadena de decisiones que lleva casi de la de la guardería digamos cuando los niños empiezan hasta que lleguen su propio hijo y han pasado tanto tiempo que ya han excedido su tiempo digamos su ciclo se acaba casi su reloj biológico ya se ha cerrado digamos una no 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 a ver sí que es verdad que ahí puede haber esa relación bueno el bien educativo es un proxy de de situación socioeconómica por lo tanto de todas maneras con los estudios estos de enfoque ecológico siempre hay que tener un poquito de de precaución ¿no? no yo no conozco este ¿vale? pero el ayuntamiento de Barcelona ha hecho alguno porque claro a mí no sí sí no 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 yo no digo de aquí porque no lo he visto pero yo digo que no me es válido que me digan que entre un barrio de Barcelona y otro barrio de Barcelona hay ocho años de diferencias que han habido ¿vale? porque eso eso no es algo que depende del barrio depende de la gente que vive es decir es un problema de segregación no es un problema del barrio no es asumible además de que pueden haber problemas de datos como que prefiero uno de los problemas que había en el caso de Barcelona es cuando moría un inmigrante que no tenía residencia no podían asignar en una residencia se lo asignaban a la oficina de registro municipal del distrito uno que se ve que era la que entonces claro el distrito uno entonces pero sí es verdad a grauso modo hay esas relaciones la única ventaja por ejemplo que también tiene problemas y el distrito es que como a mí tienes identificada tienes identificado el individuo ¿no? es la pero bueno de todas maneras eso es una para cualquier instituto de estadística al final la respuesta a todas las preguntas que estáis haciendo cuando tengamos la información integrada ¿no? de diferentes ficheros ¿no? por ejemplo tampoco tenemos el pero para ningún fenómeno el tiempo de exposición ¿no? es decir podemos decir los inmigrantes que llegan al país vasco que si no están aquí de repente aquí no tienen oportunidad y se van a otro sitio pero claro yo tengo stocks no tengo a la misma persona ¿no? si tuviéramos los inmigrantes sí que podríamos decir el ciclo de vida ¿no? de esa persona ¿no? y eso pasa con la fecundidad bueno la fecundidad está mejor por las encuestas en mortalidad lo tenemos fatal para encuestarlos ¿vale? bueno si ya está investigaremos un poco el estudio ya por curiosidad no sé si si yo quería hacer un comentario que vinculaba bueno con el tema de anteayer creo que bueno la semana pasada se publicó un informe de audit del Instituto Nacional de Estadístico que vinculaba la mortalidad con la renta per cápita de los municipios españoles y salía un caso particular que era el de Rivas Basia Madrid que no había vinculación entre y era el que tenía la esperanza de vida más alta claro que Rivas Basia Madrid es un municipio con una estructura social muy homogénea y no uno no sabría cómo explicarlo pero hay problemas numeradores denominadores de todos los problemas que pueda haber perdona Joaquín y además tenemos que cambiar un poco el enfoque ¿no? a ver hoy en día acaban de decir yo me acuerdo cuando la crisis ha afectado la crisis en la mortalidad digo no porque esto no es el derrumbe de la Unión Soviética a ver si me la idea es que claro tenemos un sistema sanitario público que con mejor o peor cubre las necesidades de la población tenemos es decir no podemos estar pensando como en términos de otros países donde hay una crisis económica como la que hemos tenido puede afectar directamente los niveles de mortalidad puede afectar en niveles de salud en niveles de salud percibida pero claro en el final que es la mortalidad no no bueno muchas gracias ante todo porque ha sido súper interesante todo lo que habéis contado yo tenía una duda con algo que ha salido ya ¿no? que hablábamos de los valores contabilizados o registrados si conocéis estudios que hayan aproximado cuánta gente qué porcentaje de la población no está registrada correctamente bien porque todavía está en el padrón porque nunca se ha apuntado en el padrón o porque ya no está y ahí hablo por experiencia propia porque yo he vivido muchos años fuera de mi lugar de nacimiento y no me he cambiado de padrón hasta hace cuatro años que me vine aquí muy mal muy mal sobre todo cuando he ido al extranjero porque nunca me he apuntado en las oficinas consulares y tengo la impresión y tengo la impresión de que eso de que se dice de que quizá no son tantos los jóvenes que salen bueno quizá son más los que salen y no se han registrado en las oficinas consulares entonces como que igual no tenemos ese dato tan correcto de la población luego me han extrañado los datos si los he visto bien de los saldos migratorios del País Vasco que me ha dado la impresión de que el saldo total era negativo todo el tiempo yo creo que eso no coincide con los datos de Eustad en los que se ve que a partir de cierto año empiezan a ser positivos sobre todo la parte del flujo con el extranjero sí que me ha parecido similar pero que ha habido un saldo positivo con el resto con el resto de España que hacía que se compensase y que además en la crisis ha sido bastante interesante algo que también hablabas de ha sido un poco refugio yo creo que tanto para quizá extranjeros que estaban residiendo en otras partes de España como nacional de otras provincias que se venían para acá como gente que retornaba porque perdían sus trabajos y luego otra cuestión el tema de la heterogeneidad que comentaba Anán creo que que nos permitía nos permite tener como unos análisis mucho más detallados y aquí ya es una petición a Eustad que yo creo que probablemente pues para el gobierno vasco es muy interesante para poder tomar políticas poder tener ese nivel de granularidad que no tenemos ese cruce con distintos registros sería muy interesante y muy potente poderlo tener para hacer el tipo de análisis que seguramente has hecho con los datos del INE si bueno estos últimos tiempos estoy viajando mucho por España porque me dedico a cosas de despoblación rural y lo primero que te dice que es que la población que hay en la mayor parte de los pueblos pequeños españoles es una falacia digamos no existe esa población en algunos municipios el 50% de hablas con el alcalde directamente dice no aquí tengo 30 empadronados pero solo viven 15 entonces es cierto eso es un problema importante en los municipios pequeños pero en cuanto a lo que respecta a la población extranjera es también ha habido una idea extendida de que aquel que se iba a Berlín a buscar trabajo era un señor que se iba a Berlín y se quedaba ya viviendo en Berlín y a lo mejor se iba a Berlín y se pasaba un mes desde el punto de vista de la estadística de la definición Unión Europea Eurostat de lo que es un migrante un migrante debe de permanecer un año como mínimo en el país de recogida yo creo que muchos de nuestros jóvenes cuando en la fase más intensa de la emigración salieron muchos de ellos volvieron al poco tiempo porque eso es además lo que pasa en todos los estudios de retorno el 60% de la gente que sale retorna antes del primer año el otro 30% se queda y eso se vio muy claro por ejemplo cuando hubo aquel reportaje sobre Noruega que pensaban que allí ataban los pesos con los perros ¿cómo era? con longaniza con longaniza llegaron allí pensando que iban a encontrar porque hubo un reportaje en televisión española sobre la necesidad de mano de obra se pensaban que allí si sabías si no sabías y demás podías trabajar entonces yo creo que por parte de la prensa ha habido una cierta exageración y luego también por parte de ciertos estudios que se han hecho con técnicas de bola de nieve a partir de Facebook y demás que también han digamos de alguna manera exagerado porque las personas que eran seleccionadas no eran seleccionadas ni ante un estudio muestral sino simplemente porque querían participar entonces los factores de elevación no existían no sabías realmente cuánto hay yo creo que ha habido inmigración pero que se ha exagerado y que la mayor parte de las salidas han sido de nacidos en el extranjero muchos de los nacidos en el extranjero no los detectas son nacidos en el extranjero de nacionalidad española cuando tú ves que son nacidos en el extranjero y ves a dónde van por ejemplo una de las cosas que hemos podido determinar en el estudio que hemos presentado en el Congreso Europeo de Población es que las características de las bajas por caducidad son muy similares a las características del retorno en cuanto a características por lo tanto y luego ha habido otro elemento de complicación que es sobre las poblaciones era el reglamento divergente que había entre los extranjeros no comunitarios y los extranjeros comunitarios a partir de no sé fue Enrique a partir de 2014 o 2002 cuando se empezó se ha podido o sea yo leía 250.000 británicos dejan España por la crisis no señor 250.000 británicos estaban mal empadronados en España porque llevaban y tenían algunos 210 años de edad porque llevaban 20-30 años en el padrón y nadie las había dado de baja y eran 250.000 que habían emigrado por la crisis o sea que esto también los medios de comunicación también han favorecido esa idea del retorno de la salida masiva de españoles La parte de tu pregunta era para esta o por alusiones un poco que hay que contestar Sí bueno más que por alusiones no es que nos sintamos dormidos por esa observación en absoluto o sea que nos parece perfecta pero realmente o sea la estadística que tiene muchos fallos yo creo que tiene algunos menos que la observación particular de cada uno vamos a ver siempre pensamos que uy yo observo a mi mi hija mi hija se fue hace mucho tiempo no sé qué bueno sí todo eso indudablemente es cierto porque seguro que todos sabemos perfectamente si nuestros hijos nuestros familiares nuestros próximos ya ni nos han venido ya pero hay mucha más gente entonces con sus deficiencias que las tienen hombre los registros municipales tienen una aproximación a la población municipal muy grande porque vamos a ver cuáles eran las alternativas que teníamos antes las alternativas es que íbamos casa por casa buscando a la gente y una no la encontraba el otro estaba ausente el otro vino tres veces o sea tiene sus fallos yo creo que tiene una serie de fallos y específicamente el caso de las salidas siempre ha sido un caso problemático en los registros padronales esto es cierto yo creo que fue una mejora importante que es una pena que no se hiciera antes el tema de las caducidades en fin en general la revisión de la permanencia de los extranjeros en determinados sitios entre otras cosas porque los extranjeros tienen mucha mayor movilidad que los restos entonces lógicamente si los apunto una vez y no vuelvo no vuelvo a contactar con ellos por ningún motivo durante un tiempo indefinido hay unas fuertes posibilidades de que se hayan acabado yendo pero creo recordar que ahora son dos años entonces vale efectivamente se puede haber ido antes de los dos años estamos de acuerdo y otros nos hemos cambiado de residencia y no hemos declarado hasta no sé cuándo sí efectivamente tiene sus fallos pero hasta que no se ha podido empezar a trabajar con estos registros no había ninguna estadística de movimientos migratorios mínimamente presentables entonces esto no es perfecto no y debemos hacer nosotros hemos intentado hacer algunas cosillas para mejorar la contabilidad pero aún así está muy por encima de lo que tiene la mayoría porque el tema migratorio es complejo gracias Enrique Luis sí respecto al debate sobre el mantenimiento de pautas más o menos estables de de voluntad de número de hijos que las mujeres desearían tener nosotros los datos que tenemos de las estadísticas nuestras vinculadas al análisis de la pobreza encubierta su impacto sobre los procesos indirectos de impacto indirecto de los procesos de fecundidad siempre hemos señalado el hecho determinante de que además de cambios digamos culturales el factor fundamental era esencialmente económico los datos que nosotros tenemos en ese sentido respecto al 96 y que explican el retraso en aquel momento de la nupcialidad de la edad al matrimonio de la edad al primer hijo están vinculados a la posibilidad o no de iniciar un proceso de emancipación los datos a ese nivel comparando las tasas de emancipación de personas con trabajos estables y con niveles salariales que garantizarían un nivel de bienestar reflejaban que comparados ese colectivo con los actos por desempleo situación inestable o ingresos que no garantizarían ese nivel de bienestar se traducían en niveles de emancipación que en las mujeres eran alrededor de se situaban alrededor de la mitad del colectivo en situación digamos estable con ciertos ingresos y hoy en el caso de las mujeres inactivas con voluntad en aquel momento de bueno de ese papel de ama de casa pero en el caso de los hombres se situaban en una tercera parte entonces es evidente que ha habido en el caso digamos español y en el caso vasco en particular la caída de la fecundidad está claramente vinculada a factores económicos que han limitado las posibilidades de emancipación procesos que no tanto en el país vasco aunque quizás un poco en el resto de España a partir de 2008 son muy evidentes también y explican en buena parte lo que antes señalaba de la divergente evolución entre el país vasco y el resto en materia de fecundidad ¿Queréis hacer algún comentario? Me agradezco a la intervención del señor es un estudio que habéis publicado quizás Bueno nosotros tenemos estadísticas sobre pobreza encubierta en relación digamos con procesos de emancipación es el responsable del órgano estadístico de empleo de los grupos sociales y un experto en todo este ámbito de estadísticas de pobreza donde hace ya varias décadas que se llevan publicando en la comunidad ¿Hay alguna pregunta más? Bueno ya para probar esta pregunta en noche de oro No creo que sea la pregunta de oro ya lo siento pero bueno yo tenía una pregunta para Daniel respecto al retraso de la edad media a la maternidad y ahora también ligándolo un poco con lo que comentaba Luis se habla mucho de factores económicos y yo creo que eso es bastante obvio a mí me surge la duda que desconozco si hay algún análisis al respecto de si la mayor permanencia en el sistema educativo también respecto a generaciones anteriores tiene un impacto en la duración del ciclo de vida bueno el biológico va a mantenerse inalterado pero el social se ha modificado entonces no sé si en países donde la fecundidad es relativamente superior si se constata que hay colectivos de población que probablemente estén renunciando a tener una carrera académica más larga o qué hay al respecto si se conoce si eso influye o cómo influye diferencialmente bueno es cierto que la expansión educativa digamos que traza la 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 El aumento de los niveles educativos, el alargamiento de estudio ha contribuido como factor de aumento o de retraso, digamos, acelerado. Cuando en otros países no se ha producido, en países como los países bajos o Francia, los jóvenes que estudian, muchos se emancipan antes. O sea que en España el factor educativo, la expansión educativa ha agravado aún más, ha sido un factor de añeño, digamos, a todos los demás, de retraso de todas las etapas de ciclo de vida que llevan al final a tener hijos. Bueno, pues en este punto podemos poner el final de la jornada de hoy. Decir que yo creo que se han cumplido todos los objetivos. Hemos tenido unas magníficas conferencias, un poco, donde se han descrito los datos del futuro, de la evolución de la población, se han analizado por neutralizar a la mente también los distintos procesos demográficos, bajonando, viendo las causas, se ha aumentado el edificio también en el edificio de este fenómeno, pero en cualquier caso mejor es tener un dato que la ausencia del mismo. Bueno, se ha visto y hemos comprobado que las negaciones son las que de alguna manera son las que van a marcar en el futuro y su variación y también su incertidumbre es importante. Y de alguna manera los ponentes han remarcado que de todo esto lo importante también es que cambios en la estructura poblacional se van a dar en el futuro. Ahí tenemos buenas noticias, vamos a vivir más, pero bueno, también va a haber carencias en otros ámbitos, como gente para efectivos o masa para personal para trabajar. Y en cualquier caso, pues bueno, hay una serie de consecuencias y en el futuro lo tenemos que ver con optimismo y mañana de alguna manera reflexionaremos sobre la oportunidad que nos brinda una sociedad más longeva y bueno, que eso hay que aprovecharlo y hay que leerlo como una oportunidad y no como una amenaza en distintos ámbitos de esta sociedad. Por lo tanto, os convoco para mañana, creo que a las 9 y cuarto de la mañana, a seguir reflexionando un poco en otro orden de cuestiones. Muchas gracias a todos.